Y yo que paso, estamos aquí que me son creen y vamos a traeros un nuevo episodio de Astroneer Y tenemos muchas cositas, hemos traído aquí unas cuantas de bolitas de estas de investigación Debería tener yo por aquí donde está el coche Aquí, con otra bolita Y vamos a abrir un montón de bolitas a ver que tal Vamos a... bueno, tengo que dejar también cosas Tengo que dejar cositas aquí Como el aluminio este Tengo que dejar la resina Compostillo Ponte ahí Bueno, se quiere poner ahí, no pasa nada Más resina, la energía Y ya lo tenemos Muy bien, pues vamos a investigar así de tirón ya ¿Sabes? De tirón Vámonos A ver qué pasa Nos va a chupar muchísima energía Pero bueno, tenemos allí también y de hecho está de día Así que sin ningún problema Titanio Bien, bien, bien Hombre, a ver, el titanio Para lo que nos sirve ahora mismo es para hacernos Depósitos de oxígeno Que hombre, no tiene mucha, mucha, mucha utilidad ahora mismo Pero bueno, no pasa nada Nada, le damos otra Otra cajita, digamos, ¿no? Vaya, por Dios Aluminio No seremos los menos afortunados, ¿no? Aluminio que... bueno, no es que lo haya patada Pero tú sabes Por favor, no me digas que esta clase de investigación me da solo materiales avanzados Que está bien, pero no está bien ¿Sabes lo que te digo? Dame algo... algo útil Para craftear, vaya Litio Venga, pues ya tengo ahí dos litios Me puedo hacer otra batería de las grandes Que en verdad sí que son útiles, ¿eh? Nada, vamos con otro O sea, pues yo creía que esto daba un crafteo Pero se ve que solo dan materiales No lo sé A lo mejor tengo que ir a buscar los crafteos de... De las naves espaciales Me refiero a las naves espaciales No lo sé Sí, sí, es que... Ah, no, mira, este se está sorteando A ver, a ver Plataforma de comercio What the fuck Plataforma de comercio Hombre, no creo que sea aquí, ¿no? No No es aquí Vamos a abrir otra Vamos a abrir todas Y ahora luego Pues vemos lo de La plataforma Y vemos otras cosas que me habéis comentado, ¿eh? Y que pondremos a... Pondremos en uso Vaya, hace falta energía Aquí tengo un poquito de energía Que no se la chupa Porque no está completa, ¿verdad? Qué tontería más grande Pues vamos a coger... No, hidracina no puedo Vamos a esperar que se haga de día Bueno, mientras amanecía y no He ido por energía Porque seguramente con el sol Tampoco vayamos muy, muy a tope, ¿eh? Así que aquí tenemos energía Vamos a investigar Para adentro También he acercado aquí unas cuantas de investigaciones A ver qué nos da Vaya, por Dios Litio Bueno, litio Venga Me voy a hinchar a batería Me voy a hinchar a batería A ver qué más Vaya, cobre Pues... Se... Se está empezando a poner muy en duda El que esto me dé Crasteo, ¿eh? Los rojos por lo menos No lo sé Resina Resina O sea, admito que me dé Cobre o alguna cosa de esas Pero resina Resina, ¿sabes? A ver si este en verde Me da... Me da crasteo No lo sé A ver, a ver, a ver Joder Titanio Que sí, que el titanio está muy bien Pero... Pero no Pero antes me ha tocado uno, ¿sabes? Me ha tocado un crasteo en una de estas Así que supongo que a lo mejor Es aleatorio, ¿no? ¿O qué? Otro titanio Madre mía No me cabe ya, ¿eh? Si me cabe ahí Bueno, bueno, bueno Hemos abierto todo Excepto una caja muy especial Que tenemos aquí Esta que no me acuerdo dónde la encontré Por ahí en la cueva Eh... Estaba Y... Hostia, si esta me da también Un... Una mierda de material Pues... A ver, vamos, ¿eh? A ver, a ver Ay, 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 ay Eso es Grúa ¿Qué es la grúa? Pues aquí no está Por cierto Yo tenía una veleta por ahí Quiero coger la veleta Eh... En algún sitio Yo tenía una veleta Compuesta ¿Vale? Aquí está La veletilla esta En teoría Si yo me la pongo Como me dijiste Es que... Uy, no tengo Filtros aquí Bueno, ahora me hago uno En teoría Si voy a ir corriendo Ahí estamos ¿Veis? Sí Conforme corro Pues se pone a girar más rápido Me parece Y eso carga Así que eso funcionaría Las cuevas Y todas las cositas Necesitaría hacerme un filtro Que... Se me ha olvidado cogerlo de... Del cadáver aquel Necesito compuesto Vamos a hacernoslo Compuesto Compuesto Nos hacemos el filtro Ahí vamos Filtro hecho Ahí está Filtro ¿Y qué más? Eh... Habíamos dicho Que nos han dado grúa Y otra cosa Carga esto por favor Grúa Y otra cosita Vamos a verlo en la impresora ¿No? Vamos a ver si en la impresora Aquí Soporte no Soporte no No me interesa Turbina eólica La tengo que hacer para... Es verdad Me lo dijisteis Para el coche Batería Puedo hacérmela así Puedo hacérmela así Generador no Uno plaza Poner solar Pues aquí no está Pero nos vamos a hacer la... La batería Ahí está ¿Eh? La turbina Perdón Y la batería más adelante también Litio Necesito aluminio ¿No? Aluminio ¿Dónde tengo yo aluminio? Aquí tengo uno de aluminio Para adentro Por favor Ahí Y otro aluminio Aquí Vale Con estos dos de aluminio Nos vamos a hacer La turbinilla Para el coche O para... Bueno Si sale el camión Joder A lo mejor la grúa es el camión No sé Ahora vamos a ver Todos ponerse Vale Tenemos aquí ya la turbina Que con el movimiento del coche Debería de cargar el coche ¿No? Vamos a verlo Sí Bueno 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 ¿Me habéis tongado? Uh, me lo parece a mí No lo sé Lo probaré un poquito más aparte Probaré también con la turbina pequeñita ¿Vale? Así que no pasa nada De todas formas Viene bien para Para la base en sí A ver Esto puede hacer astromóvil Nave Vale El astromóvil O la nave Entonces Lo que debería de poder hacer yo Entonces Es Con dos de resina Hombre Me puedo hacer la nave Pero la nave esta ¿Qué necesita? Muchos compuestos Hombre Venga Vamos a hacernos la nave Total Ya de investigación Y de todo eso Estamos bastante altos ¿No? Vamos a coger el compuesto Que no tengo hueco Porque tengo muchísima energía ¿Verdad? Ahí vamos Bueno Ya no tiene más compuesto esto No pasa nada En cuanto a la energía Podemos hacer otra batería Pero bueno Ahora Hay que buscar sitio Necesito ampliar la base Tengo resina ¿Verdad? Tengo una Y la otra No sé dónde está Vamos a ampliar la base Con la resina Para Para desocupar ¿Vale? Ah no 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 Es verdad Calla Calla Me iba a pasar otra vez Lo mismo de siempre Tengo que estirarlo Y lo vamos a estirar Hacia aquí Me parece Ahí Vamos a cogerlo Y lo estiramos Hacia aquí Poro por favor Ponlo Ahí vamos Ala Muy bien En cuanto a la nave Compuesto Compuesto Pues vamos a ver Tengo aquí un compuesto Otro compuesto por aquí Y más compuesto hay O me lo tengo que ir a buscar Me parece a mí Que vamos a tener que ir a buscarlo No No tengo compuesto Había cerca De Vamos a coger El coche Hombre Es que para eso lo hemos creado ¿No? Al pobre Pobre cochecito Vaya Vaya por Dios Que tenemos aquí accidentes Con Con el mierda del coche Ahí estaba girando Pero eso es porque me parece Que hace viento y punto Vale Compuestito Ahí está Compuesto Compuesto Saco Vaya Ese lo he cagado No pasa nada Donde Donde está cagado El Vale Cogelo Que nos lo llevamos Pues lo dejo aquí El astromóvil este Vamos a ir a mano A mano Venga Entonces La nave Vamos a ver La nave Lo que hace ¿Sabes? En teoría Debería Debería De llevarnos A otros planetas ¿Sabes? Debería Vaya La he tirado Bueno No pasa nada Tenemos aquí dos más Me da pereza Ya por el Vaya Oye No seré un manaza Sí Sí Ya sé que está ahí Vale Pues Podemos hacerla Podemos hacerla Para adentro Dale ahí a la nave Claro Claro que sí A ver la navecita Esta ¿Qué pasa con ella? Bueno 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 A ver No podemos entrar Se supone que Le tenemos que poner Hay que ir a por el coche La plaza de piloto Y no sé qué más En verdad Es Muy muy chica O sea que Esto No sé yo Esto está A toda hostia Ahora mismo Con el poquito de viento Que hay Cargándose ¿Sabes? Pero cuando se pone a andar No se carga Me veis estafado Tío Por lo menos Con la grande Con la P Que no lo sé Si funcionará o no Tenemos que coger Esto Y lo pondremos aquí ¿No? Claro que sí ¿Y ahora qué? Mmm Puedo despegar Mmm Tengo ahí ¡Uh! Gasolina Bueno Hidracina o lo que sea Me quedo pillado Uy 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 Vale vale Digo Madre mía Que me bugueo Y la cago La cago chaval Tenemos aquí Hidracina Deberíamos de llenar Eso Ahí tenemos uno Que poco se llena Me da a mí que no vamos a poder Ir de viaje Hoy Y encima una tormenta de arena Lo que yo quería Otra ahí Vamos a meternos aquí Que viene a tormentita A da por saco ¿Sabes? Viene a da por saco Una más Venga Para adentro anda Pues ha pasado de refilón ¿Eh? No os creáis Vale Que lo que decía Tenemos que llenar Eso entero Así que vamos a mirar Los otros crafteos ¿Vale? Que necesitamos Resina 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 no me quedaba ¿Verdad? Pusimos una Y mira Aquí hay resina Tenemos dos ahí Vale 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 Si tenemos Si tenemos Pues aquí ponemos uno Cogemos la otra Y a ver que Que podemos crear ¿Sabes? A lo mejor podemos crear Una estructura nueva Uy no No le enchufe la resina A A la cosa esta Porque A la nave Porque malo Impresora No Plataforma de comercio Es lo que Fundido La investigación Condensador de combustible Y lo de la grúa Eso ¿Qué coño era? Tío No sé Bueno de todas formas La plataforma de comercio Esa Necesitamos Aluminio Hemos usado El aluminio Antes Para hacer No sé Ah si La turbina eólica Súper útil GG Y es que Aquí no está Aquí no está Lo de la grúa Esa ¿Qué más Puede Craftear Cosas Tío Es que no hay Nada más Que crafte Cosa Turbina Batería Generador Una plaza No No Oye Es verdad Voy a hacer otra batería Una buena batería Necesito otro Otro litio Y litio tenemos Uy He quitado el panel solar Litio tenemos aquí A saco ¿Sabes? Venga Vaya Vaya que se bogea ¿Qué haces? No intentes Coger eso Que eso no es Ay Madre mía ¿Qué caraja tienes? Estate quieto Vale No Sigue intentándolo coger Quieto Lo cogemos Ahora sí Y lo ponemos Ahí Craftealo Y ahora ponemos el panel este Que se calme un poquito ya ¿Sabes? ¿Cómo se ha puesto chaval? Estaba loquísimo Muy bien Pues con esta batería La volvemos a poner Donde tengo aquí una Pues aquí al ladito Pongo la otra ¿Veis? En estas intersecciones Pues se pueden poner baterías Y nada Energía que tenemos ahí Almacenada Que es bastante útil ¿No? Para cuando hagamos muchas cosas a la vez Pues tener Tener cositas A ver Una plaza Grúa Ahí pone grúa Tengo que quitar esto de en medio ¿Y cómo lo quito? Te lo digo ya Ahora no puedo quitar esto Te lo digo ¡Qué mierda! Y encima cada vez que salgo Me buggeo Voy a tener que hacer otra Plataforma de vehículos Puedo hacer una grúa Pero es eso No ¿Veis? Pone ahí grúa Pero claro Como está la mierda esta En todo el medio Pues no puedo ¿Sabes? En fin No pasa nada Haremos aquí Plataforma de comercio Plataforma de vehículos Necesito aluminio Aluminio En cantidades industriales Bueno Da igual El próximo episodio Pues iremos a por aluminio Y nos haremos La plataforma esta Para hacernos la grúa Y la plataforma de comercio Que ya sabe que hace Esto De hecho Vamos a tener que Levantarlo un poquito ¿No? Ok Un poquito para dejarlo mejor Pues lo dicho señores Espero que os haya gustado Like favoritos Y todo eso Ayuda muchísimo Y hará que traiga Astroneer más a menudo Cualquier cosita En arroba que me chancre Me podéis comentar Lo que queráis ¿Vale? Que ahí Pues os contesto rápido Ahí también digo mis cositas Cuando voy a subir algo Cuando pienso comprar algo Y pido consejos O cosas así ¿No? Entonces La verdad es que está Muy bien Y nada Que si os suscribís Le deis a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando subo un vídeo ¿No? Pues venga Ahora sí Nos vemos Adiós